De un calvario vivido, que estamos viviendo realmente, un calvario. Más allá de la pérdida de mi hijo, también esto que tenemos que repetir toda la semana, todos los meses, es una tortura, sinceramente, porque tenemos que reinventarnos, tenemos que armarnos durante cinco o seis días y volver a caer nuevamente en lo mismo, al revivir, cumplirse la fecha de la muerte de él y tener que volver a salir a las calles y a pedir justicia, como nos ve acá. ¿Qué respuesta le dio la justicia de algo que ustedes vienen pidiendo, que es el inicio del juicio? En realidad, ninguna respuesta todavía, porque al cumplirse un año del homicidio de él, la señora fiscal envió la causa a juicio y, como ve, ya pasaron cuatro meses y todavía no tenemos ninguna respuesta. Donde, hace un tiempo atrás, salió en los medios de comunicación que comenzaba el 25 de marzo el juicio y fue algo falso, porque nunca comenzó el juicio. ¿A ustedes, como familia, lo notificaron del inicio del juicio? No, no lo notificaron. No, no sabemos de dónde ha salido ese. ¿Y de la elevación de la causa a juicio tampoco? Eso sí, de la elevación a juicio sí, nos comunicaron a nosotros, nos notificó la señora fiscal. Pero del inicio del juicio en la cámara no nos notificaron nunca.